Mandi se está tecleando contra pura caca nomás, no vale la pena, eso se me ha hecho, pues. ¡Mandy! Puta, pero no ha marcado ningún rol, significa que está emo. Ah, ya vamos con Mandi el emo, pues. Te apuesto que está emo, yo te apuesto. ¿A qué no piqueas si está emo? ¿Cómo te encanta perder? Pero es mi pata, pues. Si tú tuvieras la oportunidad de seleccionar a tus aliados y ahí estuviera tu pata, ¿tú lo escogerías o no? Obviamente que sí. Tú sabes que es un emo, te puede caer el Dota, pero no importa, ¿por qué es tu pata? Creo que voy a tener que supportear este juego. Esperando a las guías. A lo mejor no le digo nada porque no vas a poner más emo. Mandi va a ir medio. Ah, no, Mandi va a ir support, ¿me va a abandonar otra vez? Ya, Mandi cuando juega Bounty me deja solo. Y si me va a dejar solo, tengo que farmear. Y tengo a Marcy. En todo caso, un centauro. ¿Está en directo, Mandi? No creo. Normalmente él prende cuando está de buen humor. No, no está en directo. Puta, ¿cuál mierda es el HC? Puede ser Void HC, Medusa HC, Morphin HC. Ya ves, cuando Mandi no habla es que está triste. Está pensativo. Muerto. Void medio. No, 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 no. La va a un tipe. Puta madre. Ah, no, la Medusa es el ojo. Hijo de tu madre, me he soñado. ¿No digo? Ya me dejo solo, ya. jajajajaja sí oh bueno Malser, ¿qué haces? pasa mierda mi Krim ese Morphin está muy confiado espere mierda ¿tengo su mi placer? ¿para preguntar a la cachada de abajo? ¿sabes su mi placer? ya estoy activado ya con mi Vanguard oh, se me acabó mi War ya no es tan fácil ese Morphin se puede morir a la primera que se descuide se muere Mandi ganó dos Runas de Experiencia ahí se lo salvo no es tan solo si no es tan fácil si ah está bueno y está bien y 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 muy malcriados y y o sea porque salí aquí mañana mismo es más le traeré una es más dota una cátedra de tío bom tipo 4 pero eso ahora se manda y no ha mandado ni las guías de medio hc que había que le había encomendado debe mandarle 4 y 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